De parte de SGT se ha salido un comunicado donde creemos con nosotros que es una situación, digamos, no terminada. Pero creo que hay un espacio que hay que dar, hay que... A ver, y la unidad se debe dar desde el criterio de la unidad. No del dedo y decir, bueno, yo proclamo una lista y después vengan todos. Nosotros esto hace rato que se viene charlando, dirigentes de acá también. También se les ha comentado, se les ha dicho, miren, llamen a todos los gobernadores, llamen a toda la gente, hay que armar. Porque, a ver, esto es una realidad. Nosotros lo hemos perdido. Y la gente está enojada, muy bien enojada con el pasado en este caso. Entre los cuales nos tenemos que poner todos en esta situación. Entonces, podemos haber hecho cosas buenas o podemos haber hecho cosas malas. Pero, ahora, creo que es una necesidad, una necesidad de podernos, en cierta manera, plantear las cosas como son. Y decir, bueno, miren, si no nos unimos, vamos a seguir teniendo un gobierno que nos golpea permanentemente, un gobierno que nos quita, un gobierno que nos saca, un gobierno que, principalmente a los que somos nosotros, es un gobierno empresarial, que sin sindicalismo serían felices ellos, que hagan lo que quieran, que la gente pierda todo y que las cosas sigan como están pasando ahora. ¿El llamado para la unidad? El llamado, a ver, el llamado nuestro, el llamado nuestro, o que lo que dice el secretario es la unidad. Directamente, unidad. Pero no porque vengo yo, yo la voy a venir. No, hagamos primero las reuniones. El presidente, por ejemplo, ya ha dicho que no va a unirse cualquiera. Bueno, lo que pasa es que a todos les pasa lo mismo. Si vos decís, a ver, ¿cuál es el monte más pesado que tiene un peronista hoy? Dios, no sé. Bueno, es el kirchnerismo, pero son malos. No, hay un 30%. ¿Han hecho todo mal? No. Tenemos que tener alguna, alguna mía culpa sobre todo lo que se ha pasado y lo que vamos a hacer. Porque también, bueno, decir, a ver, si vos tenés a alguien en la familia que no te salió lo suficientemente bueno, que lo vamos a matar. Pero hagámoslo en la unidad. No en la, digamos, en decir, yo soy el salvador del mundo. No, lo decía uno solo. Después de los demás, no ha pasado nada. ¿El alcalde ha planteado que va a seguir los lineamientos de CGT? Bueno, está bien, pero el partido... No, o sea, la CGT va a seguir los lineamientos de CGT. ¿Va a apoyar a Cristina? No. Nosotros estamos siguiendo los lineamientos de CGT. Y vamos a encuadrarnos bajo los lineamientos de CGT. Gracias. 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 Gracias.